¿Qué es el aumento de la variante? Muy rápidamente, Dalma, la provincia estaba informando 600, 500, 700 casos diarios y hoy andamos en 1.800. Jesús María, por decirte, el día viernes teníamos 8 casos activos, el día lunes tuvimos 20 casos activos. Sí, entonces realmente si vemos que se duplicaron los casos en 48 horas, realmente preocupa la rapidez de propagación. Gracias a Dios no estamos viendo cuadros graves, no estamos viendo internados, pero sí estamos viendo que aumenta la cifra de contagiados. Y te debe pasar en tu vida personal, vos ves como, uy, lo aislaron a fulano, su pano dio positivo, en tal trabajo aislaron. Como si recordás, era la segunda ola, ¿te acordás? Es decir, mucho movimiento en ese sentido, así que bueno. ¿En cuanto a testeos, doctor? Testeos estamos haciendo una enormidad, estamos en 600, 700 testeos diarios en los dos centros que tenemos, allí en el nido de Costanera y en el hospital, muchas horas de testeo en el hospital, 12 horas de testeo de 8 a 20. Y bueno, y las cifras que estamos viendo son importantes, marca un aumento. Y la gente, vos ves que ya hay filas para testearse y ya no hay egresos de secundario ni nada, sino que ya están apareciendo los contactos estrechos de vuelta.